Música Lo que guardo y conservo con cariño es un libro que de niño me dio mi profesor El juguete que tengo en el ropero y las cartas que me hablan de tu amor La primera me dice que me quieres, que si mi amor te muere, que me amas con pasión La segunda me dice que te esperes, porque mío solo es tu corazón Y la carta número tres, yo la espero como lo ven, yo sé que no la mandará Recuerda me hace soñar y mejor debo despertar y que sea feliz donde estar Música Música Lo que guardo y conservo con cariño es un libro que de niño me dio mi profesor El juguete que tengo en el ropero y las cartas que me hablan de tu amor La primera me dice que me quieres, que si mi amor te muere, que me amas con pasión La segunda me dice que te esperes, que mío solo es tu corazón Y la carta número tres, yo la espero como lo ven, yo sé que no la mandará Tu recuerdo me hace soñar y mejor debo despertar, que sea feliz donde estar Música 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 Uy, uy, ay Música 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 Música